En Tuanko te enseñamos cómo se instala un radiador. Necesitarás llave inglesa, destornillador plano, juego de llaves Allen, llave Allen del 12, cinta métrica, lápiz, nivel, taladro y broca, martillo y atornillador. Y como materiales, una válvula, un detentor, dos tapones reducidos para roscar a mano izquierda, dos tapones reducidos para roscar a mano derecha, un tapón ciego, un tapón para purgador, un purgador y un juego de dos racones de conexión multicapa de 16 milímetros. Empezamos por montar arriba el tapón ciego. Ponemos a las piezas juntas de caucho, por eso no necesitamos aplicarle esteflón ni esparto en la rosca. Una característica muy importante de estas piezas es que se pueden roscar a derecha o a izquierda. Este tapón, por ejemplo, lo roscamos a izquierda, lo contrario de lo normal. Ten en cuenta este aspecto a la hora de realizar tu compra y, en caso de duda, pide algún tapón de más de cada mano por si acaso, son muy baratos. Una vez roscado, lo ajustamos con la llave inglesa. En los dos agujeros inferiores vamos a colocar tapones reductores que nos servirán igual para el detentor que para la válvula. Este tapón también rosca a izquierdas. Y este otro rosca a derechas. Después de roscarlo, apriétalo con fuerza. En uno de los agujeros superiores debemos instalar el purgador. Lleva un tapón reductor de una medida más pequeña. A continuación colocamos el purgador que, al llevar una junta de goma, tampoco necesita teflón. Lo roscamos y lo apretamos. Y como la salida es orientable, lo dejamos en la posición adecuada para la salida del agua. En uno de los agujeros inferiores instalamos la válvula de entrada, que se coloca en el lado que corresponda en la instalación. Para ello, sacamos la pieza que sirve para roscarla al radiador. Ten en cuenta que si estuviera sustituyendo un radiador antiguo por uno nuevo, la válvula se habría quedado puesta en el tubo que sale de la pared para cortar el paso del agua. Cuando coloquemos el radiador, la válvula se conectará de esta manera al tubo de la toma de agua. La pieza que va al radiador lleva su propia junta de estanqueidad. Para hacer el apriete, utilizamos una llave Allen del número 12. Ahora ya podemos montar la válvula. El detentor se monta igual que la válvula, sacando la pieza de sujeción al radiador, roscándola y apretándola con la llave del 12. Si estás sustituyendo un radiador por otro, el detentor también se habrá quedado montado en el tubo que sale de la pared. Es importante saber que en su interior tiene una válvula que se abre o cierra por medio de una llave Allen. Esta válvula nos sirve para regular el funcionamiento del radiador en el circuito. Un mal ajuste de esta válvula puede quitar potencia a los demás radiadores o, por el contrario, hacer que este funcione mal. El detentor es la otra conexión que hacemos cuando llevamos el radiador a la pared. La válvula la montábamos en el tubo de la toma de agua y el detentor lo montaremos en el tubo de retorno de la calefacción. Lo haremos roscando el racor y apretándolo después con una llave. Si el tubo no viene ya preparado con los racores de conexión, hay que ponerlos. Vamos a mostrarte en estas imágenes cómo se hace este montaje. Lo primero de todo, abocardamos el tubo. Luego, pasamos la tuerca y, a continuación, ponemos el anillo e introducimos el racor asegurándonos de que quede metido hasta el fondo. Ahora ya bastaría con apretar la tuerca. Empezamos por calcular a qué altura vamos a fijar los soportes en la pared. El radiador consta de dos tubos horizontales, uno superior y otro inferior. Empezamos por medir la distancia entre los ejes de estos tubos, en nuestro caso 53 centímetros. A esta distancia le sumamos la altura a la que están instaladas las tomas de agua, 10 centímetros. Por tanto, hacemos una marca a 63 centímetros y, con ayuda de un nivel, trazamos una línea horizontal que nos sirva de guía para fijar los colgadores. Los colgadores se fijan entre los elementos del radiador. Nosotros los vamos a situar en el primer elemento y en el último, así que marcamos desde ahí sus verticales. Los colgadores están compuestos por la pletina que se fija en la pared y por el colgador propiamente dicho, que tiene un canal en la posición de cada uno de los tornillos. Mediante la regulación del tercer tornillo, situado en su parte superior, podemos subir o bajar el colgador para ajustar la altura con precisión. El punto de cuelgue coincide con el centro de la pletina del colgador. Trazamos su línea central, la hacemos coincidir con nuestra marca en la pared y dibujamos la posición de los agujeros sobre la línea vertical. Taladramos y fijamos los tacos. A continuación, montamos los colgadores, procurando que queden bien centrados para que nos den margen de subida o bajada. Ya podemos apoyar el radiador en los soportes y utilizar el nivel para asegurarnos de que está perfectamente nivelado. Para terminar, inserta los racones en la válvula y el detentor y aprieta las tuercas de las tomas tal como hemos visto durante el montaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!